también el fin de semana, apareció el lunes por el otro lado tenemos que decirte que mulata, mi mulata salsera este domingo, ahí donde está en Vilaseca, pegadito en Valhaus, usted que sabe inglés Valhaus así se llama bueno, tenés que llevar un alimento viste que te invitamos siempre a bailar los que saben, los que no saben y los que quieren mirar porque no les gusta, pero si les gusta ver como bailan ese movimiento ese movimiento sensual que tiene todo este ritmo centroamericano el bajito se llama el merendero, así que no tenés que pagar ninguna entrada, solamente llevar un alimento no perecedero para los chicos del barrio Luján, allí Mariam Cáceres, la encargada, comunicate si tenés alguna otra idea, al 559-311 pero el domingo mi mulata salsera entonces solidaria con el merendero el bajito del barrio del barrio Luján, está con nosotros Fabio con B corta está con nosotros Fabio con B corta que es el Fabio Fernández que es el titular ¿cómo se llama? jefe, ¿qué nombre tienen ustedes ahí? jefe 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 de Uday 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 Reconquista Uday Reconquista bueno Fabio, ¿cómo estás? ¿bien? muy bien, muchas gracias ¿cuánto tiempo llevas ya en la oficina? tres meses y un par de días más ¿ya estás familiarizado con todo? sí, ya estamos al ritmo normal de cualquier empleado así que ¿cuántos empleados tienen en ANSES ahí? hoy tenemos 22 empleados en ANSES ¿suficiente? ¿alcanza? no, no la verdad que ¿para atender qué área? depende todo lo que es departamento general obligado 9 de julio Vera y San Javier donde bueno con un acuerdo con Santa Fe la última parte de San Javier se hace cargo se hace cargo Santa Fe Capital claro con 22 personas claro era un plantel de 35 personas en su momento cuando ANSES también no tenía tantos tantos trámites a cargo como tiene hoy como los tiene hoy ¿no? bueno hay tres preguntitas 520, 910 nuestro mensajero pero ya llegaron tres preguntitas Lili la primera que hizo la pregunta que explique el tema de los créditos a jubilados ¿cuál es el interés? el interés bueno depende de cuántos meses a cuántos meses ¿hay distintas tasas? claro va variando la tasa está entre el 33% y el 37% ¿bajo? sí es bajo en relación a lo que se consigue en otros lugares en otras plazas en otros bancos en la operatoria normal digamos Norma dice si es que están dando préstamos a los de la asignación ¿y cómo tienen que hacer? no actualmente solamente se está dando préstamos a las pensiones y jubilaciones y nada más asignaciones no bueno Juan pregunta quería saber si entregan el certificado de ayuda escolar para rellenar y entregar sí puede pasar por la oficina de ANSES retira el formulario que le corresponde y lo hace completar ¿no hay problema con eso? no hay problema ¿pero tiene que esperar? no no pasa es más hay un están ahí a la entrada donde están todos los formularios que que brinda ANSES pasa lo retira o también lo puede descargar por la web y lo hace completar bárbaro buen día no es el señor Pablo es el señor Fabio capaz que se escuchó mal Laurita se obtiene el certificado obligatorio médico com para las pensiones no contributivas ¿dónde se obtiene? porque la gente va de un lado a otro y dice nadie si bueno justamente la hace un par de semanas tuve una reunión con Leira Mansur por este tema y donde ella me informaba donde se realizan estos trámites cada persona tiene que hacer el CMO certificado médico oficial en el centro de salud o en el hospital según corresponda donde tenga el historial médico y el barrio en el que vive Lili quiere decir estoy leyendo tablet gratis para jubilados monotributistas y asignación universal ¿cómo acceder? dice Lili que quiere saber ¿cómo acceder? muy buena pregunta porque estoy teniendo muchas consultas sobre ese tema y no es un programa que es de ANSES es un programa que depende del ENACOM donde los beneficiarios a recibir esto son quienes tengan algún beneficio de ANSES pero no no es ANSES quien otorga las tablets ni las computadoras digamos ¿y entonces hay que entrar en...? no sé bien cómo lo viene trabajando en su versión anterior lo trabajó en ACOM a través de las provincias y las provincias bajaba a los municipios perfecto seguimos rapidito Fabio te vas a tener que familiarizar vas a tener que venir más seguido escapate escapate de la oficina porque no te dejan salir Constanza quisiera consultar hasta qué semana se puede presentar el formulario para la asignación prenatal ¿se puede cargar online o hay que ir a la oficina? hay que presentarla presencialmente en la oficina con un turno presencial ajá se lo podía cargar virtual hubo algún problema esto hay que ser realista en la parte virtual hubo una especie de estafa donde surgieron muchos certificados truchos con lo cual no acá en Reconquista ni en la zona entonces se procedió a suspender la carga virtual y se lo hace presencial con turno y hasta la semana 30 bueno ¿por qué no anda la página de ANSES hace dos meses tan activa? recibí mensaje que me dice que me asignaron la jubilación de ama de casa Tere pregunta esto ¿puede ser que le hayan hecho un mensaje a usted? ¿ANSES manda mensaje? ANSES está mandando mensaje a quienes están por cumplir 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los varones ahora en el mes de julio quienes están por cumplir esos años ahí si le mandan un mensaje para que el viernes a las 14 30 horas se acerquen ANSES ¿este viernes? todos los viernes según la reunión pero quienes van a cumplir años en julio entonces van ¿cuánto decía años? 60 60 en el caso de las mujeres 60 en las mujeres 65 en los varones se acercan y vemos el estado en el que está para tramitar su jubilación en caso que esté todo en orden ¿a qué hora va a ser eso? de 14 30 hasta 15 30 hacemos la la reunión ¿tienen que hacer fila? no, en realidad no son muchos porque son a los que les llegan los mensajes de invitación ¿no conviene hacerlo en un lugar en un club o en un ambiente grande? no, lo que pasa es que no son no son muchas las personas no son muchas perdón 10 personas por semana por convocatoria digamos y donde se mira el historial en caso de que esté todo en orden para jubilarse se proceda a ver un turno hay profesionales no acá pero lo escuché que con respecto a la jubilación de ama de casa ¿es necesario ir a un profesional que lo asesore? no, no todos los trámites de ANSES se lo puede hacer personalmente no es tan complicado tienen la opción de optar si uno no quiere hacer el trámite de contratar un personal pero desde ANSES nosotros siempre recomendamos que todos los trámites de ANSES son para hacerlo personal y gratuitos bueno tenemos algunos que dicen lo que estamos en blanco porque aumentan la asignación menos la familiar la asignación universal aumenta pero la privada aumenta todo digamos corresponde va en relación del ingreso debería ir ¿no? porque algunos dicen que cobran menos ¿qué requisitos hay que hacer para hacerse una pensión? ¿hay que sacar turno? ¿cómo hay que hacer? y depende qué pensión digamos la ley 5.110 no no eso es provincial ajá después tenemos la pensión por ejemplo la PUAM que es para mayores de 65 años que no tengan ningún aporte y no puedan acceder a la jubilación pueden realizar esa pensión después está también la pensión las pensiones no contributivas como ser madre de 7 hijos o por por invalidez bueno le puedo preguntar a Fabio si yo cumplo 60 años en octubre tengo aporte empleado de comercio y autónomo ¿tengo que comenzar los trámites? pregunta en octubre se puede acercar vemos cómo está el tema ¿qué es lo que pasa? nosotros decimos solamente hasta julio ¿por qué? porque ahora en julio vence lo que es la moratoria y estamos esperando información a qué va a pasar después de julio digamos en este caso el señor tiene trabajo tiene varios aportes calculo que llegará con todos sus aportes que se acerque a ver si si está todo en regla y esperamos a los yo soy Dora tengo 65 y no me jubilé porque no tengo aportes ¿ahora puedo jubilarme? preguntan puede a los 65 puede acercarse vemos el tema de la pensión por adulto mayor que es la PUAM y que si que espere información a después de julio si sale alguna moratoria que pueda ingresar ahora digamos buena consulta ¿cómo presentar la libreta si no están dando turnos? la libreta es sin turno se acerca la deja ¿no tiene que hacer la cola la fila? no, no bueno buen día con respecto a eso también ahora la semana que viene va a salir información vamos a estar haciendo operativo en distintos barrios de reconquista justamente recolectando las libretas de asignación para hacer cambio para cobrar la pensión no contributiva en vez de cobrar en correo dice que la depositen en el banco ¿puede ser? si, puede pedir un cambio de boca de pago eso lo puede hacer a través del 130 o con un turno acercándose a agarrir el correo o al banco Banco Nación si, por eso él pide saca un turno en el ANSES va, selecciona el banco que él quiere y cambia y cambia tarda dos meses el trámite digamos ¿cuántos años se jubila un tractorista? ¿sería cuántos años debe tener para jubilarse un tractorista? da igual que sea tractorista o no varía según la actividad pero tiene que ser mayoritariamente los aportes de esa actividad digamos o por ejemplo los albaniles si trabajaste dos años de tractorista no se cuenta tiene que ser todo bueno hay que sacar turno para actualizar rato a mí me sale que tengo autocasa y no tengo eso se refiere al refuerzo donde seguramente salió denegado por ese motivo hay varios motivos por cual tiraba ese mensaje uno es que haya tenido algún vehículo y lo haya vendido y no haya hecho transferencia y hoy tenga otro y le sigan figurando más de un vehículo también le salía ese mensaje a quienes cobran la pensión 5110 porque era un cruce de datos con la provincia y detectaba la pensión y devolvía este mensaje bueno mi esposa tiene ya 60 años aportó 11 años ¿hay moratorio o no? pregunta aportó 11 años ella tiene moratoria que se acerque a ANSES y vemos si con los años de aporte más la moratoria puede llegar a la jubilación le decimos que no mande el mensaje de audio porque no lo puedo estoy con Fabio imposible imposible y hay cantidad juicio del año 2018 puede ser Gustavo es el que está preguntando debe ser por algún reajuste juicio de reajuste si esos tienen una prioridad de trabajo donde no lo determinamos nosotros en Reconquista no se hace eso acá se lo hace en Buenos Aires y va según la edad según los ingresos y según otro análisis socioeconómico va a dar la prioridad de trabajo donde va a salir o no el trámite hay asignación por matrimonio cuánto tiempo tienen que tener de casado para cobrar hay asignación por matrimonio hay un pago por casamiento pero después de los dos meses puede traer el claro es una sola vez si una sola vez pago uno y hay que ver también la actividad que tienen digamos si corresponde el pago bueno sigo hay que sacarte uno para ya está si yo soy jubilada ¿me corresponde cobrar el salario de mi marido? preguntar preguntar ella jubilada tendríamos que ver el caso de la situación del marido ¿por qué pregunta eso? ¿por qué falleció el marido? por eso no se viene a qué se refiere el salario por favor porque así es más completa ¿el certificado de la vivienda se busca en ANSES? certificado de vivienda eso en ANSES puede hacer el reclamo para que le hagan el censo de vivienda familiar ¿y cómo se hace para presentar papeles de ayuda escolar? ¿y cómo se retira el papeleo y luego el turno hay que llevar al ANSES? la ayuda escolar si se refiere a la parte que trabaja del SUAF si lo puede ese si se lo puede seguir cargando online en caso que no se lo reciba el sistema se lo acerca ANSES vale vamos rapidito va bien Fabio hoy cobré el refuerzo y me encuentro que me pagaron 5.000 ¿por qué? seguramente hubo un descuento porque tuvo un pago indebido seguramente cobró el IFE el anterior durante pandemia y no lo tenía que haber cobrado entonces ahora ANSES está recuperando esos pagos indebidos en el hospital y en el dispensario me están negando lo del certificado ese que decía donde hay que ir el CMO el certificado médico oficial si bueno ese es un caso de salud deberíamos ver con el médico por qué no se lo quieren firmar ¿por qué este mes me cobraron dos veces la obra social para mí? ¿tiene que ver con vos? no seguramente este mes cobro jubilación y aguinaldo con lo cual está el descuento del PAMI por la jubilación y por el aguinaldo bueno turno para crédito ¿cómo hago? a través de la página vale tres preguntitas más dos preguntitas más y después tenemos a Mirabela soy jubilada y cobro la mínima ¿qué tengo que hacer para obtener lo de la garrafa social? se acerca ANSES hacemos el pedido del servicio y en 35 o 40 días le contestan si corresponde y empieza a cobrar bueno pregúntale a Fabio si le puedo hacer el progresar a mi hijo que cobra el salario sí el progresar se paga a los chicos jóvenes que están estudiando de 16 a 24 años 30 en caso de que sean padres la inscripción está cerrada cerró el 31 de mayo pero tenemos información que en agosto se abriría nuevamente vale bueno Fabio para comunicarse con ustedes en ANSES hay que ir personalmente ¿se puede llamar por teléfono? personalmente ¿por teléfono? sí no yo doy el mío personal particular sí sí así que pero la oficina mía está siempre abierta cualquier consulta cualquier duda que tengan se pueden acercar y serán atendidos ¿horario de atención? de 8 a de 8 a 14 30 horas de 8 a 14 30 ¿estás todos los días? todos los días salvo que me toque hubo en la gestión de Fito que iban a los barrios sí por eso justamente la semana que viene arrancamos con algún par de operativos también tenemos recorrido por todo el departamento en julio seguramente vamos a estar recorriendo Florencia Villocampo Román Alejandra pero viste que reconquista los barrios si van van a tener mucha gente consulta y demás sí sí ya tenemos definido un par de barrios para la semana que viene falta confirmar el horario y el lugar nomás que faltaba el ok de quienes nos van a hospedar pero arrancaríamos la semana que viene bueno hoy dice yo presenté los formularios de la libreta en abril y no lo cobré ¿cuándo lo voy a cobrar? seguramente va a salir información dentro de poco de cuando se hace el pago de ese porcentaje retenido durante el año pasado tengo turno la semana que viene estaría en la semana 30 del embarazo había presentado online ¿podrá ingresar igual el trámite? si si lo ingresó online se le va a tomar la fecha que ella ingresó el trámite online bueno ¿hasta cuándo dan crédito para los jubilados de la mínima dice ¿hasta cuándo? no, no, no hay fecha no hay fecha tope digamos es todo bueno vamos a ir al whatsapp porque ¿dónde está el presidente? ¿está en Jujuy? porque fue a Jujuy sí señor los lapachos city nuestro pueblo bueno el presidente de la nación fue a Jujuy ¿a qué fue? sí fue a visitar a Milagro yo quiero aclarar que yo no lo por favor preocupado por su discusión lo mío es una cuestión humanitaria y como soy un hombre del derecho soy un hombre gracias a seguir gracias a seguir gracias a seguir no, no le damos ninguna ayuda nada vamos a ir al whatsapp jaja vamos allá dos preguntitas para dos preguntitas para Fabio y vamos con el whatsapp hace más de tres años que no puedo sacar un crédito en C me sale lo siguiente beneficiario con vencimiento menor a la vera actual ¿puede ser eso o no? que se acérquense que pregunte por mí y vamos a ver la situación seguramente está faltando algún dato algún dato a la actualización ¿los créditos para jubilados te quedas son otorgados y se puede hacer online por problemas motrices? no, son presenciales en caso de tener algún problema motriz que se acerque a algún familiar ¿qué pasa el número que pasa el número de celular Fabio que está muy lindo dice alguien para acá un número para aquellos que quieran hacer un trámite 3482 15 53 94 92 vale Fabio gracias por venir no, gracias a vos Pepe por eso ya te venís más temprano y venimos más temprano vamos a liberarnos antes sé que les cuesta porque están trabajando ahí en la oficina bueno, muchísimas gracias nos vamos al Club Atlético adelante a Julio y en el mes de la amistad estamos pensando en vos con la compra de dos bingos entre amigos